hola chicas aquí les traigo las medidas de la capa ahorita las voy a hacer y aquí tengo el patrón con la que las voy a hacer aquí tengo un pedazo de tela que es un cuadro donde cabe el patrón miren la doblamos este es el patrón y lo ponemos encima de la tela blanca o del color que vayan a usar y tenemos 12 pulgadas de la mitad y de aquí otras 12 aquí en medio a media cuarta capa casi y de acá tenemos 9 pulgadas y media y 24 centímetros y aquí son dijimos eran 12 30 pulgadas y aquí también son 12 igual 30 y de cuello son doblados son 6 pulgadas y 15 centímetros y ya cuando la cortas a lo largo son 30 y centímetros y 12 pulgadas entonces ya aquí también la tenemos para hacer el patrón ya para cortarla pues aquí la tenemos mira y 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 aquí ya quedó nuestra capa y para el cuellito tengo este cuadrito que corté de 3 pulgadas de aquí 7 y medio centímetros 3 pulgadas 7 y medio de centímetros y 8 y medio de esto 8 y medio de ancho y 21 y medio de pulgadas de centímetros 21 y medio de centímetros entonces para hacer el cuellito la vamos a doblar y luego otra vez aquí le doblo en medio en medio y le vamos a dejar como un centímetro y medio lo vamos a cortar y aquí ya nos queda así así entonces aquí entonces aquí para que quede más chiquito el cuello del medio corto un centímetro corto un centímetro aquí y también lo voy a hacer ovalado y ya queda el cuello y aquí y aquí tengo el de la blanca miren se ve como está aquí para que le rayen se lo vamos a doblar igual igual aquí le cortamos pues ya las tenemos cortadas ahora le voy a pasar la horlo por toda la orilla toda la orilla ah ah Y ya está. Pues aquí ya le cambié el hilo del color del listón. Ahora vamos a ponerle listón también a todo alrededor con sus listoncitos que se van a amarrar. El listoncito los pueden poner el tamaño que ustedes quieran. Yo los puse de 10 pulgadas. Son 10 pulgadas. 25 y media de centímetros. Y aquí le voy a mover al zigzag. Vamos a ponerle listón. Vamos a ponerle listón. Y aquí le ponemos el otro listoncito por abajo de la cinta o el encaje. Y remachamos para que no se salga el listoncito. Ahora voy a cambiar hilo blanco. Ahora vamos a quitar el zigzag. Ponerle el punto regular. Y vamos a coser el cuellito ahora. Primero lo vamos a coser de las orillitas. De los dos lados. Al principio y remachamos. Y terminar también. Para que no se nos descosa. Pues ahora lo volteo. Y aquí le voy a hacer unas pinzas a la capa. Aquí miren unas pinzas chiquitas. Unas dos en cada orilla. En cada lado. Para que se vea bonita. Aquí. Unas. Y se veas mejor. Amén. Es. Si no nos alcanza Tenemos que hacer la medida Yo a veces lo que hago Es le hago otra aquí en medio Le hago hasta aquí Y luego ya le Le aplano Para abajo Y ya me queda otra pinzita Otro pastelón Y no nada más le damos para Uno encontrados Dos pasteloncitos encontrados Y le cosemos Para que Se nos haga más fácil Poner el cuello Así A poner el cuellito Se lo pueden poner Por lo que quieran Por abajo O por encima Vamos a poner el cuellito Y ya está Vamos a poner el cuellito Y ya está. Y ahora aquí ya cerramos el cuello. Y ya cerramos el cuello. Y ya está lista nuestra capa. Para el niño Dios. La capa para el niño Dios. Así quedó nuestra capa ya. Pues estas son las medidas y el patrón para las personas que me lo pidieron. Y pues espero que les haya entendido a las medidas que les puse al principio. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.